Música Señora Zuperiquito me gusta por colorado Ay veras si me lo vende o me lo da regalado Señora Zuperiquito me gusta por amarillo Ay veras si me lo da delante de su marido Música Señora Zuperiquito me quiere llevar al río Y yo le digo que no porque me muero de frío Señora Zuperiquito me quiere llevar al mar Y yo le digo que no porque yo no sé nadar Música Me digo que andas haciendo debajo de los palmares Cortando mis ojos de agua pagana y mis cuatro reales Que con nuestra redespino cantando por el estero Aquí se acaban cantando los versos del periquero Música 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 Música